Buenas noches, con todo el cariño a los novios, a los recién casados, muchísimas felicidades. Somos el conjunto de A, bienvenidos, comenzamos. A, bienvenidos, comenzamos. A, bienvenidos, comenzamos. Y al despertar solamente serás una brinda de joya. A, bienvenidos, comenzamos. 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 Un aplauso a los novios, con todo el cariño, a los recién casados, aplauso fuerte, muchísimas felicidades con todo el cariño para Alfredo y para Maribel, para Maribel y para Alfredo con todo el cariño en esta noche. Oiga, oye, el festejo es doble.